Estás viendo El Centro, la voz del Maule. Bien, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo y a un nuevo año más. 2023, deseo que este año sea maravilloso para todos y decretamos, decretamos desde ya que vamos a comenzar un año con optimismo. Bien, estamos con una invitada, la invitada Ana María Rachel desde Qatar o Qatar, cada uno pronuncia como quiere. Y ella también es conductora, bienvenida Ana María, ¿cómo te va? Conductora de la radio Hola Qatar o Qatar, ¿cómo se pronuncia Anita? Bueno, acá los locales lo pronuncian Qatar, cuando lo hablan en su idioma árabe es Qatar, pero en español es Qatar. Entonces está bien pronunciado, Qatar o Qatar. Nosotros acá todos hispanohablantes le decimos Qatar, pero la invitación de acá es Qatar. Así que da lo mismo. Anita chilena, chilena de corazón, es viajera por todos lados y en relación con el tema que nosotros vamos a conversar, que es el síndrome del nido vacío, pero antes quiero contar que ella es una mujer súper creativa. Ella es una mujer maravillosa por dentro y por fuera, también fue una 1017, así que ya pueden ver su carita, yo siempre lo traigo al presente porque es bonito, es bonito recordar esos momentos cuando, sobre todo para nosotros las mujeres, que siempre quisimos ser reinas y queremos ser reinas. Y también ella, digo que es creativa porque además es inspiradora de mujeres, tiene una pyme y su pyme es de, ¿cómo se pronuncia? ¿De Crafty Willow? Sí, sí, en Chile, eso yo lo pensé en Chile y se llamaba el matute del sauce y cuando llegué acá traté de mantener el mismo logo y le cambié el nombre a inglés para que fuera más comercial acá y ahí nació The Crafty Willow, que Willow es el sauce y Crafty es de manualidades. Perfecto. 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 Estamos a horas de distancia, o sea, de distancia estamos a muchas, pero diferentes horarios, a seis horas, tú estás mucho más adelantada, así que estás cansadita. Sí, acá ya son las 11, 11 de la noche. Mañana tienes tu programa que se llama... Tengo tu programa que se llama El Arte de Crear. Perfecto. Y también el Arte de Crear. ¿Productora de la radio? Productora del matinal, hay un matinal que va de, la semana acá es de domingo a jueves, no es de lunes a viernes, aquí el primer día laboral es domingo, y de domingo a jueves el matinal que va de seis de la mañana a nueve de la mañana. Y yo soy la productora de ese programa, y además tengo los viernes en la mañana mi propio programa que se llama El Arte de Crear. Perfecto. Anita, dijimos que hoy día íbamos a conversar un poco de un tema que es bien interesante, que es el síndrome del nido vacío, y viene muy relacionado con lo que estamos viviendo las dos. Yo lo estoy viviendo hace harto rato, pero tú lo estás viviendo hoy más en carne propia, porque tus hijos se van a estudiar afuera, ¿cierto? De la universidad. Sí, están ya los tres, se fueron en el más chico en septiembre, ya partió a estudiar, están en Europa, los tres están en Holanda, en distintas ciudades de Holanda, estudiando en la universidad, y nosotros nos quedamos solos acá con mi marido, y mi marido más encima es piloto, entonces él viaja, así que yo paso sola también acá. En este minuto estoy con dos acá, pero ya se van, porque vinieron por las vacaciones de diciembre, que digamos tienen en la universidad, pero ya tienen que volver, ya empiezan las clases de nuevo, porque tienen calendario de hemisferio norte, entonces va de septiembre a junio, así que tienen que volver al segundo semestre que están empezando. ¿Sabes qué? Yo, perdón, cuéntame, te interrumpí. ¿Sabes qué? Bueno, se fueron, y yo pensé que, claro, iba a estar como vacía la casa y todo, pero ¿sabes qué? No, para nada con mi marido decimos, todos nos preguntan, bueno, ¿y cómo están? ¿Están de menos? Y todos nosotros, no, no, no estamos de menos. Bueno, la verdad es que hoy en día es mucho más fácil porque uno puede hablar todos los días con ellos, y así que nos llaman a cada rato por videollamada y todo, siempre estamos conversando con ellos, sabemos en qué están, y nosotros aquí con Cristian hacemos nuestras vidas. Bueno, seguimos adelante, yo retomé, como que me metí más en mi pyme, haciendo más cosas, y ahora hace poco para el mundial se abrió una nueva radio acá que se llama Hola Qatar, y que es completamente en español. Es una radio que pertenece a Qatar Media Corporation, que es del gobierno de Qatar, y fue como un proyecto para el mundial, y resulta que fue tan bueno que ahora sigue, sigue la radio. Así que estamos felices porque todos los hispanohablantes tenemos un espacio grande acá, en la radio. Eso, bueno, nosotros supimos por las compañeras del curso, por nuestro WhatsApp y todo, que estabas cubriendo algunas cosas, que fue muy entretenido eso, ¿no? Fue súper entretenido, para todo el mundial, fue, pero trabajamos de día y noche, fue realmente, teníamos programas en vivo todo el día, así que fue un poco agotador. Estábamos bien cansado, pero vivimos la fiesta que hubo acá, porque fue una verdadera fiesta, muy entretenido. Mucha gente, muchos canales de televisión de Latinoamérica y de España nos quisieron visitar, porque estaban asombrados que hubiera una radio en español en Qatar. Entonces fue muy entretenido. Estuvimos invitados a varios de ellos, les mostramos la radio, entonces, no, tuvo, fue una linda experiencia. Y me imagino que también ahí hubo una sensación de nido vacío al terminar todo esto, todas estas fiestas. ¿Qué se siente después de haber estado tan acompañados con personas de diferentes países, con esta fiesta que se transforma cuando hay un mundial? Todos estos famosos, todos, no sé, jugadores de fútbol, que todos los vemos de repente por televisión, y que los niños que se vuelven locos, que están sus ídolos, y de un momento a otro todo esto se termina. ¿Cuál es la sensación? O sea, mira, al principio todo, todo, había mucho video y memes dando vueltas, como que decían, la gente en Qatar durante el mundial, y así como en el metro y todo, todo lleno de gente, y después como la gente en Qatar, así como triste en el metro, solo, subiendo las escaleras. Había mucho de eso, muy divertido, pero ¿sabes qué? Que yo pensé, dije, hoy, después de que ha estado tan entretenido todo, porque había panorama y había cosas, había tanto que hacer que no alcanzaba a hacer todo lo que había para hacer. Yo pensé, dije, hoy, como que nos vamos a aburrir, y no, fíjate, como que esa calma era necesaria, estábamos todos cansados. Así que, además que terminó, inmediatamente vino Navidad, Año Nuevo, y estábamos justo como en familia, así que fue como agradable, así como decía, ay, qué bueno, por lo menos un poco de calma por unos días, y bueno, aquí estamos, pues, y seguimos trabajando, nuevos proyectos y todo, entonces, eso también te hace volver como a tu rutina, y entretenido, estábamos súper por acá. Sí, momentos que son... No, no, es que se fue un poco... Yo pensé, lo que tú estabas diciendo, que no iba a pasar, pero no me pasó. No, yo creo que fue como tanto, que estábamos tan cansados todos, que como que en vez de pensar, todos decíamos, hoy, no, vamos a estar como... No nos pasó, fíjate, como que la mayoría de la gente, es como que estábamos demasiado cansados, y la tranquilidad fue como agradecida. Too much, o sea, demasiado. Que vuelva la paz. Sí, sí. Sí, sí, es que yo recuerdo... Como uno agarra la rutina de nuevo. Sí, yo lo veo más en los niños, en estas épocas, bueno, uno siempre está acompañada, en las épocas de Navidad, de Año Nuevo, está acompañada de las familias, y yo también recuerdo, por ejemplo, cuando era niña, y venían todas mis amigas, venían a la casa, hacíamos, no sé, por ahora se llaman pijamás, y hacíamos pijama party, y después se iban las amigas, y yo me quedaba con esa sensación como de vacío, de tristeza, decía, chuta, y ahora qué, se fueron, y me imagino, de pasado, ¿no? Sí, sí, sí pasa, fíjate, claro, pasa siempre, por ejemplo, cuando uno invita amigos a comer a la casa, y uno como que lo pasa súper bien, hay harta conversación, y se van, uno queda como con esa sensación como que no querías que se fueran, pero uno tiene que seguir adelante, pero uno queda, es como una sensación rica, pero también como que uno le gustaría que fuera más, durara más, más tiempo, es una cosa extraña, no sabría hacerlo. Sí, que es un vacío, después de cada etapa, y tú sabes que, y hay cosas importantes, que por ejemplo, cuando un hijo, cuando un hijo parte de la, se va de la casa, porque se ha estudiado afuera, o porque, qué sé yo, no sé, por X razón, parte un hijo, o parte un amigo, o un cambio, un cambio de vida, siempre hay que hacer un cierre, porque si tú no haces el cierre, con el tiempo vas a sufrir, ya puede ser, no sé, una depresión, o alguna situación en tu vida que va a quedar marcado, porque eso se marca, entonces es súper importante hacer un cierre, por ejemplo, el cambio de la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, de la adolescencia, no sé, la juventud, siempre esos cierres hay que, hay que hacerlo. Exactamente, así te encuentro toda la razón, pero para hacer esos cierres, yo creo que tú también tienes que aceptar que eso, que eso va a pasar, y que es mejor, para todos, es parte de la vida, y no quedarse pegado, como diciendo, ay, qué hecho de menos, o qué sé yo, sino que yo creo que, ver todas las otras cosas que tú puedes hacer en la vida, y compartirlas con esas personas también, yo creo que eso es como, como que te hace bien. Exacto, aprender a disfrutar los momentos, o sea, decir así como, esto está lindo, lo que viene también va a ser, va a ser igual. O sea, es que, Anita, yo tengo un recuerdo de las dos, nosotros con Anita fuimos compañeras de colegio, nunca me voy a olvidar la despedida que te hicimos, porque tú, la Anita es hija de Marino, entonces siempre iba dejando, estaba cambiando el lugar de donde vivían, entonces tú como que tienes como más experiencia con eso, y que fue como triste esa despedida, y ya la tengo como súper marcada, así cuando te fuiste, entonces, como esa experiencia, que creo que la cuentes, de ser hija de Marino, y viajar, porque tú creas vínculos, en ciertos lugares con amistades, y después, ahora es más fácil, porque tú te ves por Zoom, pero en esa época no había celulares, no había estas redes sociales que hay ahora, como, ¿cierto? Me escribía cartas con ustedes. Me acuerdo que cuando me fui, yo me fui a vivir a Talcahuano, cuando me hiciste esa despedida en tu casa, y, oh, yo, esa, mira, como estaba yo entrando a la adolescencia, de amor, tenía 12, 13 años, en ese momento, y, para mí, esa fue una de los momentos que más me marcaron, porque, ya estaba, es como esa etapa, en que tú dejas de ser niño, y pasas a la pubertad, y son más importantes tus amigos que tus papás, como que tus amigos pasan a ser más tu familia, y, como que me quitaron eso, y yo odiaba a mis papás, porque decía, ¿por qué me tengo que ir y a Talcahuano y todo? Y estaba, pero furiosa. Esa fue la única vez que recuerdo haber tenido como una pena así, tan grande, de irme a otro lado. Y las cartas, eso, que yo me escribía con varias de ustedes, me ayudaron mucho. Pero después, uno se va adaptando, lo que pasa es que uno tiene que, como yo les decía a mis hijos, cuando uno se va a otro lugar, uno no tiene que esperar que la gente llegue así, como a ser nueva amistad, uno tiene que salir, uno tiene que ir, y eso es lo que te enseña, moverte tanto y cambiarte tanto. Que uno es el que tiene que ver, si te invitan a un lugar, uno tiene que ir y conversar, abrirse, ¿no es cierto?, para tener nuevos amigos, crear nuevos vínculos, en donde uno va a estar. Lo que yo siempre le digo a mis amigas acá, al final, nosotros estamos todas solas acá, en Qatar. Entonces, nosotros somos, los amigos son tu familia, acá. Los tienes que cuidar. Sí, eso es lo que pasa. Y no es que tú reemplaces a tu familia. Y claro, uno se echa de menos, pero al pasar del tiempo, uno como que va aceptando esta situación. Y es rico, y uno siempre quiere viajar, y uno quiere viajar más que nada a ver la familia. Y ojalá pudieran venir a verte para uno mostrarle todo lo lindo, o lo que sé yo, dónde uno vive, cuál es tu realidad, etc. Y eso, yo creo que nuestros niños lo han visto bien, y además que les tenemos como las puertas siempre bien abiertas, que si ellos en cualquier minuto pueden y quieren venir, porque tienen una semanita, algo, y como que lo necesitan, que vengan. Siempre están las puertas abiertas, y bueno, y hoy en día es mucho más fácil con la comunicación, que tú puedes hacer videollamada, puedes conversar, tantas cosas, es como estar juntos, ¿te fijas? Bueno, ellos sí, fíjate que sí hablo, he hablado con ellos, y las niñitas me cuentan más, o sea, que me dijo, sí, mamá, si uno echa de menos, porque tú estás en la casa todavía con el papá, pero nosotros estamos solos allá. Entonces, todo el mundo puede pensar, me dicen, ah, vivir solo, que entretenido, y qué sé yo, pero uno echa de menos, porque uno se tiene que hacer todo, uno tiene que lavarse la ropa, la comida, tienes que ir al supermercado, si te enfermas tienes que ir al doctor, ver tu seguro, cómo funciona, o sea, empieza una vida de adulto, de responsabilidades y todo, y eso hace apreciar mucho más lo que tú tienes en tu casa. Entonces, y lo que les digo yo, o sea, a mí no me importa que viajen, que vayan a todos lados, porque se empiezan a hacer amigos, se les abre el mundo, pero ciertas fechas y todo, yo siempre les digo, tenemos que planearlas de estar siempre juntos, lo que ahora fin de año fue Navidad, Año Nuevo, siempre tratar de estar juntos, ¿te fijas? Para esas fechas es importante. Entonces son ricos, porque creo que lo han entendido. Sí, pero ¿sabes qué? Diste algo súper importante, que es adquieres herramientas, uno, para poder comunicarte con los demás, y tú mismo te das cuenta que es importante que tú salgas a la luz, pero hay algo que quiero decir, que no todas las personalidades son iguales, hay personas que son más introvertidas, hay personas que les cuesta mucho ser amigos. Totalmente. Fíjate, eso es súper cierto, tú sabes que yo tengo tres hermanos más, y mi hermano, no todos éramos iguales, yo diría que soy la más extrovertida de los cuatro, pero a mi hermano Alejandro, a él cuando estábamos, me acuerdo, más chico, a él le costaba muchísimo más, muchísimo más, le costaba más salir de la casa, le costaba más hacer amigos y todo, al final siempre tuvo muy buenos amigos donde fue, pero a él siempre le costó mucho más, porque era más introvertido, no le gustaba esto. Fíjate que cuando nos vinimos para acá, yo siempre pensé que mi hijo era de una versión, súper abierta y así, fuerte y todo, y acá me di cuenta que no era tan así, porque cuando llegamos acá, él tenía 13 años, y fue al colegio un día, volvimos, nosotros vivimos en un condominio, aquí queda cerca el condominio, hay hartos niños que iban al mismo colegio, y vinieron un montón de niños con una pelota de fútbol, a tocar el timbre, y eran de distintas nacionalidades, y me hablaron en español algunos, no todos hablaban español, pero algunos hablaron, hay un niñito ecuatoriano, se llama Sebastián, y me dice, hola, ¿estás Joaquín? Es que lo conocimos en el colegio, y queremos ser amigos de él, y sabes que mi hijo no quiso salir, no quiso salir, estuvo, y lo venían a buscar, de nuevo, no, lo esperaban, hablan con nosotros en la puerta, y nosotros Joaquinto, y Joaquín no, y después de, como dos años, nosotros, ya que él era amigo de todos esos, y yo, y cambió todo eso, él nos dijo un día, es que ustedes, querían que yo saliera, y yo ni siquiera sabía quiénes eran, entonces, a mí no me gusta salir, y al tiro con personas que no conozco, y nosotros dijimos, pucha, y nosotros no respetamos eso, ¿te fijas? Lo vimos distinto, como más adulto, lo pensamos como adulto, y no lo pensamos como la edad de él, y uno tiene que respetar esas cosas, los tiempos de cada uno, y dije, puta, qué importante, es cierto, una vez se puede hacer bien, no piensas que los demás tienen sus propios tiempos, oye, Anita, o sea, es que, mira, te voy a dejar invitada, porque tenemos mucho, mucho, mucho tema, me interesa mucho también, saber cómo, cómo, cómo trabajas en la radio, cómo es la radio allá, cómo es la cultura en Qatar, las diferencias, las diferencias entre allá y acá, sobre todo, porque nosotros vemos, vemos, de repente, escuchamos cosas, leemos, y tenemos como diferentes apreciaciones, cómo, cómo es la vida allá, cómo son las mujeres, cómo somos, si somos iguales, si somos diferentes, si nos gusta maquillarnos, tantas curiosidades que tenemos, como, no sé, tantas cosas, cómo son las chicas allá, si de repente tienen los mismos horarios, pero en las fiestas, un ejemplo, lo que estabas contándome de pantalla, y a esto que aprendimos, que lo encontré tan, tan romántico, de querer saber, de hacer una fiesta antes, para saber, el sexo de la guaguita, antes de ser el baby shower, tenemos que conversarlo, así que te voy a dejar invitada, para otro, para otro programa, por otra ocasión, si podemos seguir, quizás la próxima semana, o cuando tú digas, hoy ya tenemos, sí, que tenemos, hay un programa dentro de la radio, un corte, así que no podemos seguir, pero, te dejo desde ya invitada, para que nos programemos, ¿te parece? me encantaría, cuando quiera, perfecto, así que lo dejamos desde ya, planificado, y te quiero dar las gracias, desde mi corazón, bienvenida siempre, a nuestro programa, y bueno, un gran abrazo, porque tengas un maravilloso año, 2023, que partamos siempre, con lo mejor, de los optimismos, sí, un besito grande, y que descanses, a ti, un beso grande, chao, nos vemos, un besito, nos vemos, el centro, la voz del Maule, este programa, es auspiciado por, estudios legales, especialistas en derecho laboral, y derecho regulatorio, de los recursos naturales, visítanos en, www.estudioslegales.cl, o escríbenos a, contacto arroba, estudioslegales.cl, multicentro, nuestro centro, eres tú. hoy día, estamos aquí, compartiendo, en el centro de distribución, el, la entrega oficial, de, una mejora sustantiva, que hicimos, en lo que es, el ambiente, del trabajo, aquí, todo lo que es, la infraestructura, pensando, en, la calidad, de vida, y, y el bienestar, de las personas. En realidad, esto comenzó como un sueño, y, terminó en esta tremenda realización, que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar, y calidad de vida, de nuestros clientes, y colaboradores. Visítanos en, www.multicentro.cl El Centro, la voz de Maule. www.multicentro.cl